Vamos a ver a Martín Rodríguez con Liborius en saltos secuestres y su desempeño en esta segunda ronda de clasificación en saltos individuales. Ahí está la participación del uruguayo. Otra de las formas que reciben penalización es cuando el caballo se detiene antes de saltar, lo que se llama plante. Esos son otros de los puntos, aparte de derribar algún obstáculo, que van en contra de género. Hasta ahora impecable. Ahí fueron cuatro puntos. Cuatro más. Nueve puntos en contra. El paso de Martín Rodríguez con Liborius. Se queda en la posición número 20. Venía de manera notable. Mirá, mirá, mirá. El lamento de... El lamento de Martín Rodríguez con Liborius. El tiempo de Martín Rodríguez con Liborius. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.